Música ¿Dónde ve Ramos, Ávila? ¿Dá de beber lo que pasa? ¿Dónde la caería? San Bartolomé, acá San Bartolomé, acá Hai la gruelo, Hai la gruelo Miña que es ia a rumbo recib Provost Abón de arriba, botas para baño Abón de abajo, botas para arriba Arrumbo recib Provost, Miña que esida Música 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 Música